¿Qué hay en el Área 51? En el Área 51 se encuentran las tres criaturas del Apocalipsis más poderosas de la Tierra que podrían destruir nuestro mundo en un chasquido de dedos. Es decir que estas criaturas son demonios, son ángeles caídos, que después de la derrota de Jehová, Satanás, hace aproximadamente 10.000 años, Él envió a la Tierra, a nuestro siglo XXI, estas criaturas en naves espaciales, a lo que nosotros podríamos conocer como extraterrestres, que son demonios. Y los envió para vengarse de la humanidad y para destruir al mundo en caso de que no pudiera volver Él, en caso de que no pudiera volver Él mientras tanto. Pero cuando estas naves espaciales aterrizaron en la Tierra, el gobierno de los Estados Unidos les puso un sedante y los puso en un estado de hibernación y permanecen en la más alta seguridad del Área 51, y todo para que no se puedan escapar. Pero esta seguridad fallaría en caso de que estos seres extraterrestres o demonios despertaran, ya que tienen una fuerza sobrenatural impresionante y unos poderes psíquicos inimaginables. El hecho de que nuestro mundo no esté destruido por los tres seres más poderosos del mundo es sino por causas de que solamente están dormidos, de que están en un estado de hibernación y por eso tenemos esa suerte y de que les aplican sedantes para mantenerlos dormidos. Jehová planea, está prisionero en un planeta inhabitable, un planeta congelado y está prisionero en una celda de la cual no puede salir, es una especie de cubo electromagnético del cual no puede salir, con un campo de fuerza, un cubo electromagnético con un campo de fuerza del cual no puede salir, no puede escaparse. Fue arrestado por los extraterrestres benévolos y también por los antiguos dioses egipcios por violar las leyes universales y cósmicas. Porque hay que recordar que este Jehová, que es el mismísimo Satanás, es el mismísimo Diablo, creador del pecado, creador de la fornicación, creador de la maldad, creador de la violencia, creador de la guerra, propagandista de la destrucción humana, creador de toda clase de maldades. Podemos ver incluso en el Antiguo Testamento Bíblico cómo mandaba a matar a miles de familias, a destruir a cientos de personas, a matar, a asesinar a cientos de familias, a cometer rituales satánicos en su nombre, a favor a su nombre. Y cómo les prometía a los israelitas, tierras prometidas, que nunca les entregó a cambio de batallas y de conquistas. Y cómo hizo miles de genocidios alrededor del mundo por medio de los israelitas. Y por eso Satanás, que gobernaba la Tierra hace aproximadamente entre 2.000 y 3.000 años, fue arrestado por los extraterrestres positivos. No los que viven aquí adentro, porque los que viven adentro son los reptilianos y son los que dominan el mundo actualmente. Sino por seres del espacio positivos, que la única intención que ellos tienen es hacer despertar nuestra mente para que puedan llevarnos a una dimensión en la que no haya consumismo, en la que no haya fornicación, ya que la fornicación te lleva, te esclaviza, te idiotiza y te mantiene en esta realidad 3D holográfica en la que nos encontramos todos nosotros estancados. O bueno, ustedes, la mayoría de ustedes estancados. Sin embargo, hay una minoría como yo o como muy poca gente, que sería como más o menos el 15% que han podido salir de la Matrix, de esta realidad virtual en la que nos encontramos sometidos. Una realidad virtual que fue el mismo Jehová que creó, que manifestó mediante una simulación de computadora en 3D y que nos metió aquí mediante engaños. Pues ven, hoy la humanidad como siempre, como hace 50 años lo estaba y como hace 80 años lo estaba, desde que esos tres seres tan poderosos están en el mundo, la humanidad corre peligro de que despierten en cualquier momento, porque el día que despierten esos seres será el fin de la humanidad, porque desatarán, son los demonios que desatarán el apocalipsis en la tierra. Los ejércitos del mundo se enfrentarán a ellos, pero estos seres con sus altos poderes psíquicos destruirán a todos los ejércitos, tanques de guerras, aviones, la más alta tecnología destruida, desgarrada por estos seres tan poderosos, porque nadie podrá detenerlos. Entonces empezará el apocalipsis en la tierra y empezará una guerra entre el gobierno de los Estados Unidos y estos seres. Pero ahora bien, hablemos cuándo despertarán estos tres monstruos del apocalipsis. Estos tres monstruos del apocalipsis despertarán en el año 2034 para que inicie la tercera guerra mundial, que la tercera guerra mundial no será entre China o Estados Unidos o entre naciones o entre países, sino que será entre tres extraterrestres muy poderosos que aniquilarán a la mitad de la población mundial y que no los van a poder detener. entonces ese día llegará el elegido un hombre que escapó de la Matrix y que están viendo en pantalla ahora mismo que detendrá a estos individuos. El único hombre que ha logrado salir de la Matrix y que logrará destruir a estos extraterrestres y luego ese hombre que están viendo en pantalla retará cuando regrese Jehová lo retará a una lucha en el infierno a una batalla en el infierno entonces se teletransportarán al infierno y lucharán uno con cada un báculo a cada quien a estos dos individuos se les entregará un báculo de poder con los cuales lucharán y tendrán una batalla épica en los infiernos en el infierno lo cual hará que todo el universo tiemble que toda la tierra tiemble que todo el mundo tiemble y entonces derrumbeamiento de edificios derrumbación de construcciones derrumbe de todo tipo de construcciones humanas y la gente muriendo la gente quedándose aplastada en los derrumbes la gente muriendo de hambre porque todo va a estar derrumbado no se va a poder comprar nada pero después de que el servidor que están viendo en pantalla derrote a Satanás la humanidad va a ser liberada para siempre y entonces el nuevo orden mundial también será destruido en ese mismo día porque en ese mismo día el sistema habrá caído para siempre que no se va a poder que no se va a poder como se va a poder para siempre las mías para siempre que no se va a poder